Bueno gente, bienvenido a un nuevo día en el canal, en este caso tenemos la reacción a Wells o Wells, si me muero, video clip oficial, acaba de sacar un audio con alrededor de 5 temas voy a tratar de reaccionar a todos y nada gente, siganme en mi canal y recomiendenme el tema vayan a seguirme que estoy siguiendo a todos los que me sigan y mandando saludos a los que me sigan así que un saludo para Joaquín Poleto que me acabo de seguir hace un rato nada gente, suscríbanse al canal que ya estamos cerca de los 300, vamos a ver si podemos terminar el año con 300 y arrancamos el 2020 con Tom, señores, así que nada gente, sin más que añadir, empecemos ya la chica del cabello negro y ojos pardos me siga deslumbrando si apagó la luz el único motivo pa' seguir cantando pa' fumar de vez en cuando pa' correr detrás del bus la que siempre discute y acaba ganando a veces por carácter o razón la única diva que nos ata con exaltos pasa todo el día brillando tiene el alma en Hollywood la chica de la noche la chica de la noche alguna vez hemos estado hablando de Madrid A recorrerse el mundo entero Por un zapato de canto Pintura de color para mis días grises Experta en cicatrices Abogada de pasión Ella hace que valga la pena arrepentirse Luchar hasta morirse Incitar al descontrol Alguna vez te he visto sola huyendo de ti Sin saber que te esperaba Alguna vez hemos estado hablando de Madrid Solo avanzando, no van a decir nada No, no Y si me muero quiero que sepa que fui el primero Que te he escuchado mucho antes de alzar la voz Y si yo me muero quiero que sepa que fui el primero Que iba a recorrerse el mundo entero Por un zapato de canto Por un zapato de canto Por un zapato de canto Que te he escuchado mucho antes de alzar la voz Y si yo me muero quiero que sepa que fui el primero Que iba a recorrerse el mundo entero Por un zapato de canto Que facero que está Que facero que está igual Y siempre es facero Algo que decir Bueno cuando termine el tema le digo Pero hasta ahora que facero que es igual Por un zapato de canto Por un zapato de canto Así que nada gente Ya saben si el video les gustó No se olviden de darle me gusta Suscribirse al canal Y activar la campanita Para saber cuando hay un video nuevo Así que vayan a ser muy amiguitos a la gente Que voy a estar saludando a todos los que me sigan Y nada gente Nos vemos en el próximo video Reacción Y aguante River Chao